El que está tremendo y está muy contento, señores, es Gallardo. ¿Por qué? Porque Camilo Mallada es uno de los refuerzos que trajo River y por el que Marcelo Gallardo insistió bastante a lo largo de todo el mercado de pases. Uruguayo, zurdo y volante, el joven de 1.75 de altura, firmó con la institución de Núñez para así ser una de las variantes que tenga el campeón de la sudamericana. Se venía coqueteando y hablando muchísimo, allí lo vemos a Camilo, decía, se venía hablando muchísimo por Tabaré Viudés. Bueno, esto se cayó definitivamente. La opción fue justamente este hombre que Marcelo Gallardo...